bienvenidos amigos un lunes más un lunes más un lunes más no os olvidéis la última letra de las palabras si no parecéis idiotas como yo un lunes más al carroll hate monday lo bueno es que bueno pues empezaba ya fuerte el día vale ya parte de aquí a partir de aquí pues ya todo es bajada verdad muy bien antes de arrancar como hacemos siempre con los resultados de la jornada este ha sido un fin de semana un poco un poco atareado sobre todo para pablo espinoza hemos recibido muchos mensajes muchos comentarios así que vamos a abordar este asunto de forma breve y concisa ahora y lo dejamos zanjado ya sabéis que siro lópez el periodista español siro lópez hace poco anunció que había sido demandado por josep pedrerol vale por el chiringuito en el marco de este litigio siro lópez le pidió a pablo espinoza que testificara en este proceso judicial a lo cual pablo espinoza accedió accedió a contar su experiencia en el chiringuito durante el tiempo que trabajó ahí y ha sido publicada en redes sociales este fin de semana y pues pablo espinoza ha recibido una luz de mensajes al respecto nosotros también a través del canal de youtube y de las redes sociales puesto que muchos de vosotros nos estáis haciendo llegar estos mensajes hemos parecido nos ha parecido que era oportuno abordar esto rápidamente antes de empezar el programa de hoy en nuestro caso aprovecho pablo públicamente para mostrarte mi admiración por haber dado este este paso que me refleja me parece refleja una enorme valentía sobre todo considerando que para ti pues habrá sido una época difícil que además ahora has tenido que rememorar a través de este testimonio que has ofrecido ante el señor juez yo lo único que quiero daros es las gracias a vosotros como compañeros como jefe en tu caso soy como amigos y también a toda la comunidad ha sido no me esperaba de verdad tanto apoyo no solo de la gente que no me conoce tanto ni conoce la media inglesa y me apoyo por twitter sino también sobre todo a toda la gente de la comunidad de la media inglesa que ha sido pues increíble y que me ha hecho sentirme muy querido y ha hecho que pueda llevar este fin de semana que al final ha sido pues el final de momento de dos semanas que han sido más complicadas de la mejor forma posible así que agradeceros muchísimo todo el apoyo todo el cariño que me habéis dado tanto por los comentarios de los vídeos como en el chat de tweets como en mi red de sociedades personales decir que esto es un tema personal mío así que entiendo que tengáis un montón de preguntas pero vamos a intentar seguir hablando de la premier y seguir haciendo nuestro trabajo en la media inglesa como estamos haciendo antes de esto porque no es una cosa nuestra como empresa sino es un tema personal mío y también creo que es un buen momento que creo que no sé si lo digo en la declaración pero si no aprovecho para hacerlo aquí para recalcar la importancia de apoyar el periodismo independiente ya ni siquiera hablo de mí ni de la media inglesa ningún proyecto sino de todos los proyectos de periodismo independiente que hay en españa y en el mundo yo jamás hubiese podido declarar si no hubiese tenido el apoyo de ilie y ilie nunca me hubiese dado tanto apoyo si no tuviese vuestro apoyo que al final sois los que sostenéis todo este proyecto y sostenéis los proyectos independientes así que un día más creo que queda en evidencia que el periodismo independiente merece la pena apoyarlo y que es importante no sólo para hablar de fútbol y la premier league sino para dar la cara en este tipo de casos muy bien impresionante la única vez que se lleva un aplauso pablo en este en este plato se lleva un aplauso y no un despido bueno nada más que añadir ya sabes pablo que por supuesto vas a contar siempre con con mi apoyo con todo nuestro apoyo y para lo que necesites vale así que estamos siempre todos contigo en este contexto por cierto si queréis mirar el canal de la media inglesa el último vídeo que hemos subido llamamos para el subnormal a pablo unas 10 veces y cabezón vale sobre todo subnormal es increíble los cuentos de ese vídeo son madre mía que elegís para sacar los vídeos ya 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 errores de cálculo no digamos que el tema del calendario no no lo acabamos de afinar del todo bien vale bueno vamos a empezar con la jornada de la premier league que hay muchas gracias de las que de las que hablar y comenzamos teniendo un vistazo a los resultados y a la clasificación como solemos hacer de costumbre el Newcastle venció 4-0 al Tottenham el Nottingham por los dos con los Wolves Manchester City 5-1 al Luton Town las élites más que nunca pisando al humilde el Barley ahorrete las bromitas Barley y Brighton empataron a uno el Brentford venció 2-0 al Sheffield United el Bohemath empatadas ante el Manchester United West Ham bueno el Liverpool perdido en casa 0-1 ante el Crystal Palace en el London Stadium se compartió en todos los equipos de Londres y ganó los que van de blanco el Arsenal perdió 0-2 en el Emirates Stadium ante el Aston Villa y esta noche como os decía antes el Chelsea recibe al Everton Chelsea Pochettino cierra un fin de semana más sin perder en la Premier League es la noticia a día de hoy vamos con la clasificación que nos dejan estos resultados bueno vamos a pasar rápido ante la política de humor y comedia ante lo que a todas luces es un problema social y cultural que se quiere esquivar en este programa como es el maltrato al Luton Town pero veo que el director del mismo quiere tratarlo con la misma vagueza con la que normalmente aborda todos los temas y es por eso que Luton Town simplemente va a ser destacado en esta clasificación como un equipo que está peleando con sus armas con su nobleza por la salvación y está un punto está un punto pero hay determinadas batallas que ni los más valientes pueden librar porque están en clara desventaja así que ahí tenemos al Luton Town a un punto del Nottingham Forest no haré más comentarios al respecto si os digo que el Sheffield United pues pues huele a cadáver de verdad han ganado tres partidos de 32 es increíble vamos a la zona media de la clasificación una zona que como ya sabéis es la más relevante de todas sobre todo porque el Crystal Palace se va acercando a los 40 puntos lo va a volver a hacer lo va a volver a hacer son increíbles lo va a volver a hacer ha ganado el Anfield solo solo para llegar a los 40 puntos de verdad el día que este club no llega a los 40 puntos preocupados por el orden mundial el Bormuth pues está por ahí los chavales al igual que el Fulham que los Wolves matemáticamente los Wolverhampton Wonders en la jornada 32 ya están salvados así que un saludo a todos los ignorantes que pusisteis a los Wolves en descenso yo 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 no recuerdo nada Brighton o Hobo Albion y Chelsea pues por ahí también va dando un poco por mitad de la nada pero el Chelsea cuidado 30 partidos te digo una cosa si el Chelsea ya vamos a ver con la clasificación intensiva para el azar si el Chelsea llega a ganar al Barley y al Sheffield United el Chelsea sería equipo Europa League y si mi abuela tuviera rueda esto sería el Brighton si el próximo partido el Brighton pierde por 2 a 0 llevará 11 victorias 11 empates 11 derrotas en 33 partidos y una diferencia de goles de 0 eres el periodista un aplauso eres eres un periodista de pies a la cabeza de raza de raza si me preguntas no sé cuánto a quién juega pero vas a defender si es muy Brighton hacer eso raza blanca tirador vale juega contra el Manchester City fantástico 2-0 hombre o 3-1 o 4-2 bueno el West Ham United que pues últimamente la verdad es que no deje de darle alegrías a Ily Olear las cosas como son pero vamos a la zona alta pero en la zona alta en la zona alta en la zona alta United menos uno es que claro la zona alta dejadme hablaros de la aventura la epopeya la historia para el recuerdo de un club humilde de una institución hay risas de una institución sí que contra todo y contra todos claro y bajo la dirección de una desinteresada nación muy aficionada al balompié que bajo bajo una bandera verde con letritas blancas y de forma altruista se apoya esto es así apoya el crecimiento de su club el Newcastle United de amigos se ha hecho con la sexta posición del Manchester United cuando hace cuatro jornadas estaba a siete puntos de distancia hay que decir que el United ha colaborado un pelín quizás no el Manchester United yo lo consideraría un colaborador necesario claro sin el hundimiento del Manchester United esto no habría sido posible pero como siempre los muchachos de Eddie Howe pues han han devuelto la confianza que teníamos en ellos luego hay una brecha de 10 puntos entre Tottenham y Aston Villa parecía que el quinto puesto iba a dar acceso a la Champions pero entonces llegó la Hecke League la Doping League de la Premier League la mentira de liga que estamos viendo en pantalla para dejárselo en bandeja a los alemanes y arriba amigos hablando de dejar en bandeja el título está en manos del Manchester City en lo que es como ya adelantaba y leolear probablemente la Premier League más aburrida de la historia el Manchester City está dos puntos por encima con los mismos partidos disputados que Arsenal y Liverpool que decidieron perder los dos al mismo tiempo su partido hombre yo me siento un poco estafado porque me dijeron uy no ha luchado por el título hasta la última jornada al final teníamos razón la Premier League más aburrida de la historia lo que no se puede escuchar tanto a la gente somos demasiado demasiado democrático en agosto que dijiste quien va a ganar la liga el Manchester City quien parece que va a ganar la liga el Manchester City ha habido emoción no que consideras que ha sido una montaña rusa o más bien un carrusel de caballitos un carrusel de caballitos ya está ahí está bueno no vuelvas a decir jamás es que te estás ganando enemigos en un lado de Londres automáticamente cada vez que le das un voto de confianza al Arsenal bueno al Arsenal al Arsenal le temblar las piernas yo creo que la liga todavía no está cerrada pero es que como como digas ahora que el Arsenal va a ganar la liga el Arsenal desciende a segunda y va a segunda a ver una cosa a ver una cosa si hay alguien que cree que el Arsenal gana o pierde partidos en función de lo que yo digo aquí no está bien de la cabeza miles de personas si hay alguien que lo cree te puedo asegurar que son cientos de miles de personas pues no piensan que cada cosa que decimos condiciona el futuro claro pues no es así no es así o sea no es una película de ficción esto menos menos el caso de Andoni Raola que ahí sí que tenemos una culpa directa en el buen hacer del Borgo no pero ahí porque le dimos unos tips lo de Dango Guatara ahí sí que influimos fuimos ahí le dijimos mira Andoni yo creo esto en el centro del campo tendrías que hacer esto tal lo hizo y le fue mejor Culliver no era título hasta nosotros fuimos dijimos al chaval este al del Valencia dale minutitos el partido el partido que tuvo Pedro Porro contra el Newcastle no tiene absolutamente nada que ver con nuestra visita a Londres nada que ver nada que ver son otros factores bueno el City la noticia en el fin de semana en la Premier League es que el City es líder en solitario porque sus dos rivales directos Liverpool y Arsenal tropezaron el fin de semana el Arsenal perdió contra el Aston Villa 0-2 y el Liverpool perdió contra el Crystal Palace por 0 a 1 mientras que el Manchester City lo hemos visto antes ganó cómodamente a Luton por 5 a 1 así que el City se queda como líder en solitario con esos dos puntos de ventaja respecto a Arsenal y Liverpool comenzamos hablando de Liverpool el Liverpool que perdió 0-1 con gol de Everett y Eze por parte del Crystal Palace a pase de Mitchell Oliver Glasner el entrenador del Crystal Palace salió con Klein y Lerma en defensa y en la segunda parte tuvo que hacer varios ajustes para mantener el resultado el Liverpool que tuvo muchas ocasiones pero el Crystal Palace logró resistir vamos a echar un vistazo a las estadísticas defensivas del Palace en Anfield ahí lo vemos 11-27 en entradas 45 despejes no hay interc... interc... ¿qué es esto? no entiendo nada son 45 despejes no hay intercepciones 6 interceptaciones 5 paradas 45 despejes no entiendo nada y que de los 27 jugadores 11 tienen entradas en su pelo pero que si me pregunten que es muy confuso que que es intercepciones e interceptación muy confuso en el fútbol se usa interceptación que es cuando cortas un pase pero bueno que el Palace hizo un partidazo en defensa que salió con Klein en vez de con Ward en esa línea de defensa de 3 que está plantando Oliver Glasner Jefferson Lerma hizo un auténtico partidazo y sí que es cierto que el Liverpool tuvo un montón de ocasiones generó más de dos goles en expected goal de hecho creo que Cartis Jones ha recibido bastantes críticas en redes sociales también falló una clarísima Diego Goyota en el Crystal Palace no podemos olvidar que también falló en muchas ocasiones no sólo Mateta se quedó a punto de marcar un gol porque Anny Robertson salvo un balón sobre la línea sino que Alisson otra vez a Mateta le sacó un grandísimo balón a un remate de también el francés en la segunda parte así que se está hablando muchas ocasiones que falló el Liverpool pero es que el Palace hizo un gran partido en Anfield sacó una Andy Robertson sobre la línea vamos a echar un vistazo algunas de las ocasiones claras falladas por parte de los Reds que bueno pues han tenido una semana negra y está un balón al palo si no me equivoco de Guataluendo 0.15 de expected goals ahí está esa de Luis Díaz acrobática ahí está es un 0.21 de expected goals esta es clarísima de Darwin de Darwin que la para es un paradón de Henderson con el muslo derecho si no me equivoco pero es clarísima esta ocasión la típica cosa en la que no no claro lo otro es una es pura matemática pero no me puedo creer que esto sea 0.13 no me lo puedo creer yo creo que contará la dificultad de empalar el balón ahí bueno esto tiene que ser gol siempre por dios bueno en realidad 0.13 procede de que haces una estadística de todas las ocasiones similares a esta y en todas las ocasiones similares a estas pues se marcano solo 13 de 100 es así o sea no es que calculen esto más o menos es en base a las ocasiones precedentes esta que salva a Diego se salva Nathaniel Klein, que es el más atrasado de Crystal Palace, Diego Jota tenía toda la portería libre, está Dean Henderson en el otro palo y defendió muy bien, porque no la lanza el muñeco, no se la lanza Klein, sino que Klein consigue agacharse y bloquear el balón, pero es clarísima la ocasión de Diego Jota. Nos trae a Dean Henderson, que está como tumbado en el césped y dice, mira, están jugando aquí a fútbol, mira, este va a marcar un gol. Sí, pero al final, porque bueno, la vida también hay que tomársela así, si te fijas también, pues Anderson, por ejemplo, también está en el suelo diciendo, chico, yo... Claro, claro. De hecho, estaban Anderson y Dean Henderson charlando de esas cosas. Sí, sí. Los demás, por supuesto, un poco molestos, diciendo, bueno, cabrones, si nos importa ayudar un poquito. No sé si tenemos alguna más. Pero lejos de esa también está la de Curtis Jones, que es una ocasión clarísima, que consiguen molestarlo un poco a Dan Wharton, pero Curtis Jones falla un mano a mano, porque es por el que he dicho que ha recibido bastante abuso en redes sociales. Insisto, muchísimas ocasiones falla el Liverpool. Esta es la de Curtis Jones, 0,52. Hombre, es una ocasión clarísima que ni siquiera termina yendo a puerta. Creo que el Liverpool tiene un problema, y es que depende mucho de que Mohamed Salah esté acertado, porque ni Darwin ni Núñez ni Mea, que lo hemos defendido un montón, que por cierto es el jugador que más tiros lleva en toda la Premier League, a pesar de llevar solo 10 goles. Muy buen delantero, muy buen futbolista, pero hay goles que hay que meter. Hay goles que hay que meter. Luis Díaz tampoco ha sido un goleador, Diego Jotate ha estado de baja. Creo que el Liverpool depende mucho de Mohamed Salah y le ha pesado mucho ese poco acierto de cada portería, tanto en el partido de Atalanta como en el del Palace. Hay que decir que Salah, de todas maneras, os diría que en general es toda la temporada, pero Salah yo siempre he considerado que te compensa pasar de puntillas por partido si luego es un jugador decisivo, porque eso vale mucho en el fútbol. Pero en los partidos en los que luego no acaba teniéndose acierto y ese sentido de la oportunidad, le acaba costando cara al Liverpool. El partido de Salah contra el Crystal Palace es un jugador con el que casi no puede ni contar el Liverpool. Es que pasa por el partido casi inédito. En defensa, hay que decir, no solo fallan, sino, vuelvo a destacar, el partido que hace Klein, el partido que hace Jefferson-Lermann en defensa, el partido que hace Wharton tanto en ataque como en defensa, es de dar mucho mérito al Palace. Y yo creo que, no sé si es una victoria, pero el Palace no mereció perder en Anfield, porque las dos de Mateta son clarísimas. O sea, Robertson y la que para Alisson son dos ocasiones también de muchísimo valor. Es verdad también que el Palace se ha tirado mucho tiempo sin poder juntar a los buenos arriba, porque Olisse también ha estado a tiempo lesionado. Si no me equivoco, es la cuarta vez en toda temporada que juegan Olisse y Eze juntos. Claro, eso hace mucho a favor del Crystal Palace y te da para pensar, porque es que el gol del Crystal Palace es un gol buenísimo. Es un gol al primer toque, moviéndose con mucho sentido y de hecho enfocan a Jurgen Klopp y Jurgen Klopp hace como, wow, el gol que nos han metido. Es decir, que el Palace creo que también merece su mérito más allá de la debacle del Liverpool. Y no solo es lo que tú decías antes, no solo es en defensa, creo que en ataque también hay que reconocer al Palace que las tuvo para marcar más de un gol. Que no es cuestión de atacar una vez y luego meterte atrás. El Liverpool tuvo que haber marcado dos o tres goles, que aquí lo que vale es la puntería, pero el Palace me parece que hace un muy buen partido. Mucha gente comenta el tema de Mohamed Salah, solo tres goles en Premier League en los últimos dos meses. Es verdad que la Copa de África y la lesión que tuvo, pues le ha pasado facturas, el jugador más determinante que tienen los reds y lo están notando. Y permitiendo también hacer una reflexión más general que tiene que ver con todos los resultados que se produjeron este domingo. Y es que West Ham, que jugó el jueves en Europa, perdió. Liverpool, que jugó el jueves en Europa, perdió. Y el Arsenal, que está en medio de una eliminatoria con el Bayern de Múnich, también perdió. Por eso muchas veces comentamos, sobre todo en el tema de la Conference League y del Europa League, que jugar los jueves tiene un impacto directo sobre los resultados que tienes el fin de semana. Y me parece que aquí se notó, sobre todo en el caso del Liverpool, que estuvo un poco fresco. Y en el caso del West Ham, donde el genio de la táctica, David Moyes, decidió repetir con ocho futbolistas, que habían jugado también el jueves contra el Bayern Lerker. También es verdad que en ese día tuvieron poco recorrido porque no salieron de su área. Es decir, que muchos metros tampoco recorrieron. Es verdad, es verdad también lo que dice la gente, que el Vila ganó, justo al... Sí, el Vila ganó. Lo que pasa es que tuvo la ventaja de que jugaba en casa. Entonces te ahorras un viaje. Sí, sí, pues... A mí es verdad. Y luego, bueno, en caso del Manchester City... Es importante, porque estás en tu ciudad durante toda la semana, juegas en casa, al día siguiente recuperación en tu propio centro de entrenamiento y viajas el domingo. El City, digo, que el que parecía que había jugado entre semana, pero siete partidos, era el Luton Town. Ya. Tanto por la convocatoria como por cómo luego jugaron. Porque es que no salieron de su campo. Estuvieron, o sea, Robert Duarte estuvo a un minuto, llega a jugarse un minuto más tarde y llama a Nacho. Dice, hay un chaval muy pesado en España que no para hablar con nosotros... Pones lo que haga... Igual, al derecho me sirve. El Liverpool, que con esto pues queda en una clara desventaja respecto a sus rivales, porque no solo está dos puntos por detrás del Manchester City, sino que además con el que están patados es el Arsenal, tiene una diferencia de goles mucho peor. Con lo cual tendría que esperar que el City perdiera, ganar ellos y que el Arsenal también. Es decir, que depende de ganar ellos sus partidos y que además pinchen los... ¿Qué pasa? Los dos equipos que están por encima. ¿Qué? La gente está desmontando la teoría porque el Arsenal también juega en casa y el Liverpool también. El Arsenal juega en casa y el Liverpool también es verdad. Bueno, no, no, es que te lías. Y el West Ham no, por ejemplo. Te lías. El Aston Villa es la excepción que confirma la regla. Hombre, es que aquí... Bueno, en todo caso, es una cosa que hemos comentado hace mucho tiempo, recuerdo un estudio de la EBC que calcularon cuáles son los resultados de un equipo después de haber jugado el jueves en Europa respecto a los resultados el resto de la temporada y se demostraba empíricamente a través de ese estudio que los resultados después de haber jugado en Europa eran peores que el resto del año. Ya está. Coño, ya, hombre. Y se acabó. Y se acabó. No, no, no. Vamos a... Oye. Oye. Y si no os gusta, si no os gusta mi reflexión, pues prescindís de ella, ya está. Una reflexión de mierda, no me sirve, no tiene razón y ya está. Y hacéis vuestra propia reflexión, ¿vale? Tengo que hacer yo la reflexión. ¿La gente entra aquí a escuchar reflexiones? No, no creo. Vale, vale. En vista de los resultados, no. Bueno, el Liverpool, palmo 0-1 y la Liga, perdiendo imposible. También la Europa League, después de la derrota 0-3 en casa, en casa, que jugaron el joves, el Liverpool ante la Atalanta, también imposible. En cuestión de cinco días, la temporada de Liverpool, pues ya liquidada. 34 partidos. A ver, faltan todavía seis partidos de Liga. Pero pueden ganarlo todo y que los otros pinchen. Difícil. Lo que es el fútbol... Y pueden ganar 0-5 en Bérgamo. También difícil. Lo que es el fútbol y el estar bien en los momentos importantes. Y Liverpool, de memoria estoy diciendo, lleva 34 partidos sin perder en Anfield. Su última derrota había sido contra el Real Madrid 2-5. En una semana en la que venías de empatar contra el Manchester United, así que te jugabas la Europa League porque era la ida de los cuartos y te jugabas la Liga justo por el siguiente partido en Anfield, pierdes dos partidos seguidos con un parcial de 0-4. Es que no solo para ganar la Premier tienes que ser constante todo el año, sino en los momentos clave el Manchester City te obliga a no fallar. Sí, a mí sobre todo es que me parece que el listón que ahora se ha puesto para ganar la Liga hace que, lo he visto, me ha gustado, era una imagen que compartía en Twitter una cuenta que se llama DebateGanner, luego hablaremos del Arsenal, pero era como todos los resultados que llevaba el Arsenal, no sé si en 2024, y entonces hacía una llave de todos los resultados buenos y era, qué grande este equipo, es un sueño contar con estos chavales, impresionante, estoy ilusionado, y luego la derrota del Vila y como un bocadillo y diciendo, este equipo es una mierda, otro año pecheando, tal, es decir, como ahora en estas peleas por el título todo se reduce a una derrota para que ya no llegues, no vale de nada el proceso, no vale de nada toda la temporada, la línea entre el fracaso y el éxito es tan tan difusa que, pues, o sea, no hay otra manera de analizarlo, esto que desde un punto de vista súper radical, con el que por supuesto no coincido. Dicho esto, joder, es una decepción los partidos de Liverpool y de Arsenal, pero ahora es todo desde el punto de vista de, o fracasa su éxito absoluto, joder, son tres equipos que están teniendo un año 2024 extraordinario. Es que el City se va a volver a ir a los 90 puntos, se podría ir a volver a los 91 puntos. Insisto, la mejor liga hasta hace nada era la del Chelsea Mourinho con 95, es que el City está obligando a llegar casi a eso todo el día. Bueno, hemos hablado ya del Liverpool, mala semana, mala semana para los Reds, vamos a ver si mejora el jueves, en que visitan Bergamo para enfrentarse al Atalanta en el partido de vuelta. Tampoco ha sido una buena semana para el Arsenal, que al menos no palmó en Champions ante el Bayern, empató a dos, pero va a tener una vuelta difícil en el Allianz Arena y este domingo perdió 0-2 ante el Aston Villa. También en el Arsenal lamentan algunas de las ocasiones claras perdidas en el partido, vamos a ver tres de ellas, algunas de las más destacadas. Por cierto, luego hablaremos también de la defensa, porque Gabriel Magallás tampoco ha tenido su mejor semana. No, madre mía. Hizo una salida de balón pegándole un pelotazo en la espalda a Oleksandr Zinchenko, quizá no es la mejor forma de proceder. Eso no. Los problemas internos se resuelven de puertas para él. Esto es así, no pegando pelotazos delante de 60.000 personas. Bueno, vamos a ver algunas de las ocasiones claras, falladas por el Arsenal ante el Aston Villa y vemos esta de Kai Havers, demasiado escorado, 0-0-9 de Expected Goals. Vamos a ver la siguiente, de Saka, 0-0-7. He tenido también alguna crítica a Bukayo Saka, que no marcan los días importantes. También muy esquinado y la más clara de todas, esta sí que es clarísima, la de Leandro Trosar, que tiene 0-51, es decir, que la mitad de los futbolistas de esta acción la marcan. Por incrédulo que parezca, esta acción no acaba un gol, las hago con el pie el Dibu Martínez, en la que me pareció la parada de la jornada, sin duda. Es que puede ser unas paradas de la Premier League, o sea, creo que si el... Respeto al dibujo. Hombre, creo que si el Manchester City acaba ganando esta Premier, nos vamos a cosas. O sea, cuando tengamos que hacer un poco el repaso, los momentos clave que han llevado los de Pep a ganar la liga, va a haber que revisar esta parada. Que es un partido en el que no está el Manchester City, pero que le da, no media liga, pero al menos le permite depender de sí mismo a los Sky Blues. Porque aquí el tema es que esa parada llega en el minuto 40 con un 0-0, que el propio Unai Emery reconoció que si llega a marcar ese gol dando otro sard, seguramente el partido de la segunda parte hubiese sido muy diferente. El Arsenal, que bueno, ocasiones claras falladas, pero que también en defensa lo vimos en Champions, una pifida de William Salibao, otra de Gabriel Magallanes. Aquí Gabriel Magallanes de nuevo volvió a estar un tanto dubitativo. ¿Qué le pasa al Arsenal? A mí me parece que otra vez es, bueno, es que en una pelea así por el título es lo mismo que en Liverpool. Te condena un día malo de cara a puerta y en el caso del Arsenal tengo también la duda de cara al próximo verano, insisto, en el tema a Ivan Touni. Porque se habla mucho de, la gente del Arsenal está como loca por fichar a Alexander Isaac, pero a Alexander Isaac le costó 70 millones al Newcastle. Si quieres a Isaac del Newcastle vas a tener que pagar 100 millones. En cambio a Ivan Touni va a ser un precio mucho más razonable. Y es el tipo de partidos en los que supongo que un aficionado del Arsenal, igual que lleva el Chelsea toda la temporada, se plantea que un 9, Ivan Touni te puede encajar. Pero la primera parte del Arsenal a mí me parece muy, muy buena. Muy, muy buena. Y así también lo ha dicho Arteta y coincido con él. Eso no quita. Claro, yo tuve la sensación al descanso que siendo de Emery lo buen entrenador que es, Arteta se iba al descanso diciendo, todo lo que hemos sabido hacer lo va a corregir Emery. Y en la segunda parte se va a acabar. ¿Cuántas veces en la segunda parte Kai Havertz les pilla desprevenidos con el desmarque que hizo 70 veces a la espalda de McKean y entre el lateral y central? Ni una sola vez. Corrigió perfectamente una Emery, se hizo con el balón y el Arsenal en la segunda parte no existió. Y eso es una crítica al Arsenal que estuvo muy mal. Y a algunos momentos en los que me da la sensación de que Arsenal como no tenía urgencia tampoco por pelea del partido. Pero también es un elogio a una Emery y Alaston Villa que son un equipazo y un entrenador. Salir con esa personalidad en la segunda parte a jugar en el Emirates es de equipo de Champions. Y sin Douglas Luiz. Sin Douglas Luiz pero es que claro el partido de mi hermano Juriti Elemans… Es que verdaderamente es un centro del campo, no tiene ni a Douglas Luiz porque estaba suspendido y tampoco tiene ese Huacar Kamara que está lesionado. La primera parte de Arsenal es muy buena, tampoco podemos olvidar que Alaston Villa antes de su primer gol da dos palos. Sí que es verdad que son dos palos en jugadas aisladas. Uno es ese balón que aprovecha a Watkins, esa jugada que tú comentabas que le da Gabriel Magallanes en la espalda a Zinchenko su despeje, aprovecha a Watkins y ahí da el palo. Y otro lo que hubiese sido un golazo de Juriti Elemans para confirmar el gran partido que hizo. Pero es que el Villa ya está ahí, o sea el Villa tiene a los jugadores en un gran momento de forma como pueden ser Leon Bailey o como pueden ser Olly Watkins y necesita muy poco para hacerte daño ellos dos. O sea creo que cuando hablamos de jugadores, tú lo comentabas antes con Salah, evidentemente hay muchísima diferencia entre un Watkins y un Salah, pero en el momento, en el estado de forma, ahora mismo Watkins con dos contras es capaz de generar lo que le generó Alaston Villa y termina el partido con ese 0-2. Por cierto, muy rápidamente, generó también bastante polémica y coincido más o menos con los cambios que hizo Arteta. A mí por ejemplo, quitar del campo, por mucho llevar a varios minutos mal, pero quitar del campo a Odegaard, uff, en la primera parte todo lo bueno del Arsenal pasó por Odegaard y dejó en el campo, es verdad que tenía una amarilla Ben White, pero estaba jugando tan mal Zinchenko que casi a veces me planteaba que era mejor tener a Ben White con amarilla y cargarte a Zinchenko que fue, bueno, no es ni la sombra de lo que fue el año pasado Zinchenko. Y Smith-Rowe, no son sus funciones lógicamente, pero para mí salen las dos fotos de los goles, de los dos goles, porque en el primer gol, antes de esa jugada, o sea la jugada de combinación entre Alex Moreno y Lucas Diñez, se genera porque Smith-Rowe no va al salto con fuerza, creo que es con Alex Moreno. Ahí, a partir de ese robo, de esa un poco flaqueza defensiva de Smith-Rowe, llega el primer gol de la Aston Villa, y en el segundo sé que es el hombre que está cerrando porque le tocaba contra Lee Watkins, pero tampoco pudo ni supo parar al delantero inglés, así que quitas a Odegaard y encima la persona que metes pues sale un poco en las dos fotos. Mientras tanto, Unai Emery hace los cambios y a Alex Moreno le funciona bien y a Leon Bailey le mete un gol. Es que, de verdad, hay que hablar muy bien de Unai Emery, es que es un pedazo entrenador. Espera, luego dijo Arteta que Odegaard sí que estaba algo tocado, que pues se lo había quitado. Pues un partido de dos partes, la primera para la Aston Villa, en que los villanos consiguieron marcar sus dos goles. Un pequeño detalle, mencionaban, esto es un hecho, es el primer gol de Leon Bailey, el segundo lo marcó Lee Watkins, un pequeño detalle sobre ese gol que llegó solo tres minutos después del 0-1. Con este gol, Lee Watkins, el delantero inglés, lleva ya 19 goles en Premier League esta temporada y está a solo uno de Erling Haaland, ya lo sabéis, el gran tronco. El engañador profesional de la Premier League, que es ahora mismo el máximo goleador. Veremos durante cuánto tiempo, porque al ritmo que va no volverá a marcar un gol hasta 2027. En la previa del partido, Troy Dean, nuestra buena amiga Troy Dean, el que entrevistó Nacho González en su día, dijo de Oli Watkins, es un extremo que intenta ser un delantero. Y dijo que para la Euro preferiría a Ivan Toni que a Oli Watkins. Al acabar el partido, Oli Watkins, pues, bueno, pues le mandó un recado, ¿vale? Le mandó un recado en su Instagram y dijo, y dijo esto, con el dedito, no está mal para un extremo que está intentando ser un delantero, ¿eh? Dedito, dedito, toma, toma, Troy. Troy que, hombre, a ver, teniendo en cuenta que era el delantero que era, no está tampoco como para ir haciendo muchas críticas, que era un tronco goleador, ¿eh? Y Troy viene de, es que, a mí me viene esto de Watkins, siendo Watkins, y la respuesta es, bueno, tú ahora has intentado ser entrenador. Claro, claro. Troy Dean acabó muy mal su primer intento como entrenador, ¿eh? Eres un tronco intentando ser entrenador, ¿sabes? Siento hermanazo de la media inglesa a Troy muchas veces. Sí, 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 genio. Pero me extraña esto que dice Dean, porque si algo está haciendo Watkins ahora muy bien, son movimientos de puro delantero. Pero sí, de hecho, todo el éxito de Troy Dean es cuando llega una Gemmery y dice, este chico está cayendo a banda izquierda, no tiene que caer a banda izquierda, se tiene que quedar ahí. Y de hecho, el otro día vi los mapas de calor de, antes de que llegara una Gemmery, de Oli Watkins, antes de que llegara una Gemmery y después, yes, antes todo va en la izquierda, solo se movía ahí, un poco cayendo, alguna diagonal hacia la área, y luego, desde que ha llegado una Gemmery, es solo área. Y ahí está el resultado. Pero cómo juega de espaldas, cómo aguanta el delantero. Es que recuerdo que Troy Dean fue una persona que hace poquito dijo que él era mejor que Harry Kane, rematando de cabeza y aguantando el balón de espaldas. Así que si ibas ganando un partido en el momento 85 y necesitabas a alguien para aguantar el resultado, él era mejor que Harry Kane. Claro. Hombre, Troy. ¿Veis algún problema en esas declaraciones? Hombre, que todo es mentira. No, no, antes de que todo es mentira. ¿Cuántas entrevistas le ha dado Harry Kane a la media inglesa? ¿De momento? Cero. Vale. Pues mucho cuidado con lo que decís. Cero. Pero un me gusta en Twitter de Harry Kane a la media inglesa vale más que la entrevista. Igual que Bundesligas, pobre hombre. No ha sido tampoco su fin de semana. No ha sido su fin de semana, no. Joder, pobre hombre. Sí, pobre hombre, no levanta la cabeza. Bueno, se fue Harry Kane a Alemania y dijo, voy a ganar títulos. Bueno, ya es mala pata. El que sí que tiene pita que va a ganar un título es el Manchester City. Manchester City que aprovechó las pifias de Liverpool y Arsenal para adelantarse en la clasificación después de ganar al Luton, que ya perdía a los dos minutos por un gol en propia puerta de Daiki Yashioca. No empezó bien las cosas. Menudo bofetón con el balón le dio jalan a Yashioca. Yashioca, ahora se llama Juan Pérez. O sea, lleva dos días que se ha hincha a comer jamón y torrenos. Oye. Luego quiere ver una pieza de sus imas. Muy rapidito, corto, al pie. Estoy a tope con el Luton, pero entre Yashioca y Kabore. Entre Yashioca y Kabore, de verdad, no han fichado ni medio defensa. Bueno, el caso es que Yashioca abrió la cuenta para el Manchester City y luego siguieron Kovacic, Haaland, Doku y Josko Guardiol, que marcó otro buen gol. Había gente que dice, vaya churro, bueno, pues toma otro. Igual, para ti. Ross Barkley marcó para el Luton. Ross Barkley, qué jugador nos hemos perdido, ¿eh? Si hubiera tenido una carrera un poco, hubiera tenido un poco más sus decisiones. Pero yo creo que también está el regustillo de que no nos lo esperábamos. Y entonces ahora estamos pasando muy bien. Da un poco de alegría. Bueno, el jugador más destacado del City fue Jeremy Doku, que provocó el penalti del 3-0, marcó el 4-0 y asistió a Guardiol en el 5-0. Vamos a ver sus toques en la primera parte respecto a sus toques en la segunda. Está en el gráfico de la BBC. Pues es que verdaderamente estamos viendo que la gran mayoría de sus toques, sobre todo en la segunda parte, fue en el área y es fiel reflejo de lo que se dio ante el partido. No está haciendo unos buenos meses, unas buenas segunda mitad de temporada de Jeremy Doku. Pero claro, es lo que tiene el Manchester City, que en un partido con rotaciones, sin Bernardo Silva, se quedaron Bernardo Silva en el banquillo, también se quedó Grilis en el banquillo, también se quedó Rodri, que salen jugadores como Doku, que salen con un montón de ganas de demostrar y que con un equipo que estaba encerrado y dejando pocos espacios, él muchas veces fue el que era capaz de con sus regates de originar peligro. Me gusta mucho el gráfico porque claramente es charla al descanso de Guardiola diciendo Jeremy, para ya, a la izquierda, me da igual el resto del campo, a la izquierda. No, que míster, míster, es que... ¡Cállate, cállate! Pero así, marcando mucho, cállate. He visto, no, que he visto que ahí podía aportar... ¡Te calles! Eh, Jeremy, eh... ¡Te calles! Para pensar... En catalán, en catalán. ¡Tancad la bocota! Para pensar, está este chico portugués que se llama Bernardo Silva. Claro, claro. Está en el banquillo. Jeremy. Él piensa, tú coges el balón, haces tus movidas... Ya, ya. Y ya vemos qué pasa. Y luego, fue a celebrarlo con Guardiola y Guardiola dice, ¡ah, déjame! ¡Déjame! ¡Idiota! Bécil. ¡Idiota! Eh, Jeremy, mira, pensá, pensá, le dejas al de Bruyne. ¿Vale? Y al Bernardo Silva. ¿Vale? Tú, tú, corra. Tú, corra, corra, corra. Tú espera, ya. Esperas en la banda, esperas en la banda, te llega el balón y fufuf, haces tus cosas, ¿vale? Sobre todo, sobre todo, Jeremy, Jeremy, no me molestes a los demás. ¿Sabes cuál es el problema, Jeremy, cuando te vas al medio? El problema no eres tú. El problema es que estás tapando a los demás, ¿vale? Tú deja los buenos. ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! Mira, Jeremy, tú ves a Bernardo, pírate lejos, pírate lejos. ¿Vale? Kevin, Kevin, pírate lejos. Tú te vas. Phil, Phil. Lejos. Tú te vas. Cuando uno bueno tenga la pelota, tú, Jeremy, aléjate. Pero, pero míster, me ofrezco... Jeremy, Jeremy. 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 Lo que te voy a ofrecer es el despido, pero... Volvemos al paso uno. Cállate la boca. Dos códigos. Jeremy, dos códigos. Si escuchas desde la banda, Somi, pa'lante. Pa'lante. Si escuchas, hay shows gravissime. Pa'lante. Suelta el balón. Dos únicas cosas que sabes de catalán. Suelta el balón. Muy bien. Y Jeremy Doku también, son las dos únicas cosas que sabes, pero con eso le vale. No, el problema es que Jeremy Doku, entre medias, todo lo que le dice, no ha entendido nada. No, no, no. Él cree que hay shows gravissime, es seguir hacia adelante. Y entonces, claro, pasa lo que pasa. Muy bien, muchachos. Porcentajes. Sé que os lo pregunto cada semana. Cada semana vamos cambiando. Pero este fin de semana ha habido un cambio drástico de la situación. De los acontecimientos. No, de los acontecimientos, no. Los acontecimientos han provocado un cambio drástico en la situación. Entonces, porcentajes. El Manchester City, que tú ya le venías dando de favorito. Pero el Manchester City, hombre, un 70%. No, 60. Le doy un 60. El Liverpool, un 5. Un 10. No, pero es... 60-30-10. No, un 60-20-20. Ya está. Hombre, uff. Es que el Liverpool, para ganar, tiene que esperar que palme el City y palme el Arsenal. Y ganar ellos, que es quizá lo más difícil de todos. Porque están acabando muy mal la temporada. Un 60 al City, eh. Se está desmarcando mucho. Solo a mí. Solo a mí. Una desmarcada. Eh... No, a lo mejor un poquito más al Arsenal. Pero es que entonces me contradigo con mis predicciones. Que puse segundo al Liverpool y tercero al Arsenal. Entonces tengo que mantenerme ahí. 60-20-20. Ya. 70-15-15. Y es que al Arsenal, sí que es verdad que dos son el Chelsea y el Manchester United. Pero de los seis partidos que le quedan son tres Big Six. Tottenham y luego estos dos equipos que eran Big Six. Hace un tiempo que ahora se llaman Manchester United y Chelsea. Es que el City tiene un calendario mucho más fácil que los otros. No es sí mucho más fácil, pero más fácil. Le queda Brighton fuera. Forest. No viene bien el Brighton, eh. Brighton fuera. Forest fuera. Wolves en casa. Fulham fuera. Tottenham fuera. Solo el Tottenham puede evitar que esto sea la liga, la Premier más aburrida de este. Y el West Ham en casa. Ah, bueno. El West Ham va a evitar el triunfo. El West Ham. Vaya Jardín. Vamos a decir, chavales, que yo aquí freno al Leirón, ¿vale? El Arsenal nos vamos a comer. Última jornada, te lo digo yo ahora. Manchester City 7, West Ham 0. Seguro. Hablábamos antes de los códigos en la banda de Guardiola y Jeremy Doku. Los códigos en la banda del West Ham siempre es WTF. Constantemente. No sabes si es bueno o malo, pero tú tiras pa'lante. Arsenal le queda… Ya denle el título. Le queda Wolves fuera. Chelsea en casa. Tottenham fuera. Bournemouth en casa. United fuera. Everton en casa. Y ya está. Esos seis. O sea, básicamente tienes que ir al Trafford, Tottenham en Jospers Stadium. Y yo espero… Lo tiene bien. Sois conscientes de que el Manchester United, este Manchester United, en la misma semana, pierde contra el Sheffield United. Y te gana a un Arsenal. Claro. Y por dignidad del club… Por eso que todo favorece a Manchester City. Y por dignidad del club del Chelsea, que esto además ya lo hizo contra el Tottenham en el año que ganó la Liga del Leicester. Estaría bien que el Chelsea no fuese al Emirates a que le mirasen la cara. O sea, por una vez. O sea, estaría bien que el Chelsea dijera, no nos jugamos nada. Pero por dignidad, por respeto a esta camiseta, vamos a jugar el partido. El Chelsea, cada vez que juega contra el Big Six, ha dicho, yo aquí he venido a divertirme. No tengo nada que perder porque ya no queda nada más que perder. O sea, ya lo he perdido todo. He venido a divertirme. Y, pues, te asegura como unos ocho goles repartidos en dos equipos. Malabares. Muy bien. El Manchester City que se encamina hacia el título. ¿Cómo vosotros os podéis encaminar también hacia la independencia financiera y hacia el éxito en vuestra vida? Sí. Perdona. ¿Abrís una cuenta en Bunk? El banco. Llama en la independencia. El banco que banco. Mira, me está llamando en la independencia. Dígame. Dígame. Sí. ¿Cómo? Sí. 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 Ojo lo cojo. Sí, sí. A cobro de advertido. Hombre, no. A cobro revertido no queda bien. Bueno, la aplicación... Boom, que el banco que banco, ¿vale? Eh, la aplicación es la bomba. Os lo digo, por propia experiencia, porque la tengo. la tengo, tengo mi cuenta y años luz, vamos y además, desde que abres la primera cuenta, la cuenta gratuita, porque tiene una que no se no se paga nada ya te dan el 2,46% de intereses anuales que es una auténtica locura, si no sabéis de finanzas, 2,46, es una pasada es una pasada ¿pero qué tienes que hacer? ya desde la cuenta gratuita, no lo tienes que hacer y además puedes hacer lo que te dé la gana, te lo pagan los intereses cada semana y además puedes retirar la pasta cuando quieras, puedes hacer lo que te dé la gana independencia absoluta para abrir la cuenta gratuita es facilísimo te coges el DNI, porque lo he hecho yo te coges el DNI y te coges el DNI haces una foto, luego te haces una foto así una de perfil, como si estuvieras ahí en la cárcel tu mejor foto y ya está, ya lo tienes, ya está, a facturar 2,46% y además plantan árbalos tienes cashback, bueno, la pera limonera una pregunta, es una expresión que se lleva mucho ahora tú pones la vasca claro tú pones el dinero ahí menuda móvil es una aplicación PEC la verdad BUNK PEC o sea, tú pones el dinero ahí y de gratis te llevas dinero o sea, te llevas dinero gratis te regalan dinero el resumen es que te regalan dinero y como, o sea, no entiendo pero los de BUNK yo tampoco, no sé cómo lo hacen empieza a pensar que no se enteran y cuando sales a la calle cuando sales a la calle te puedo asegurar que si dices hoy he conseguido respirar más oxígeno en el habitual ya sabes a quién se lo debe efectivamente sí, sí, sí porque plantan árboles ahí está efectivamente y además, si respiras es gracias a BUNK tal cual además siempre lo decimos pero BUNK aparte de ser un banco que te da libertad financiera es un banco que apoya la media inglesa y eso no suele pasar así que una forma por lo que sea por lo que sea una forma que tenéis todos vosotros apoyarnos te dan tarjeta Mastercard también si quieres de forma absolutamente gratuita y además dar un empujón a vuestras finanzas es entrar al enlace que tenéis aquí en la descripción del vídeo de YouTube o que tenéis en la descripción o sea, tenéis en el chat fijado de Twitch descargar la aplicación poner el DNI poner la fotito empezar a disfrutar de las ventajas de BUNK y apoyar a la media inglesa muy bien con BUNK la vida te sonreirá al que no le sonríe la vida ahora mismo es al Manchester United no le sonríe la vida al Manchester United no usa BUNK que se está efectivamente no usa BUNK que es evidentísimo que se ha complicado la vida en su pelea por Europa no ganan en Premier desde el 9 de marzo vale hace ya un mesecito ya que los muchachos no va siendo hora empataron ante el Bournemouth y gracias ya ha caído al séptimo lugar en la Premier League superado por el Newcastle después de su goleada por 4-0 al Tottenham 2-2 en Bournemouth ahora lo haremos pero para mí el penalti no era Solan que marcó el 1-0 después de que enviara al central del Manchester United a dar un paseo por el campo el muchacho hizo ahí con una especie de croqueta es que este es como es aquello imágenes que sabes como es aquello que sabes que no me ha ganado bien ¿sabes? esta fotografía a ver decidme en una frase que está pasando ahora mismo por la cabeza de Cambuala hostia no apaga no apaga el horno en ese momento hostia nen no vuelvo a ser titular como un escueto ah pues no era por ahí jajaja ah pues se va por el otro lado ¿es eso? ¿es eso? o ir pensando ya en cuántas en cuántas vértebras se va a saldar esta caída porque no tiene caída y luego fijaros lo que hace con la mano izquierda parece que está cogiendo algo y dice espera nen que voy a coger la poca dignidad que me ha quedado en esta jugada está agarrando ya el frasquito de reflex que le van a tener que echar en la espalda ¿y si su mente está sonando la canción? hombre el carro de las esencias no lo está destapando no 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 eso seguro y su cabeza está sonando la canción limbo de daddy yankee y entonces él en ese momento dice claro me toca a mí pasar por el limbo claro diciendo hasta el suelo perreos hasta el suelo mientras por supuesto Dominic Solanque diciendo jo macho vas a salir en todas las noticias madre de mi vida yo creo que hay un momento que Dominic Solanque tiene como unos centésimas de segundo de duda de decir ¿qué hace? está haciendo el regate y dice pero una persona rodando por el suelo él va a decir unas centésimas de segundo de aquí lo deportivo es parar debería parar la jugada para que atiendan a este chico como ese premio que le dieron a Vinicius el premio Sócrates o algo así de algo de ni idea pero era un premio de fair play y tal aquí Solanque dijo ojo puedo meter un gol pero si me dio un premio la FIFA aquí por parar y si paro bueno Solanque con esta jugada marcó el 1-0 luego Bruno empató Bruno Fernández empató en el minuto 31 y a los 5 minutos Kluiver marcó el 2-1 luego en la segunda parte Bruno empató de penalti en para mí es una acción yo ya entiendo este año se pitan se pita y tal para mí pitar esto viene de un rebote estás en la esquina del área no paras nada o sea yo no entiendo esos penaltis no los entiendo yo creo que lo pita porque mueve el brazo o sea de forma instintiva mueve el brazo cuando le viene el balón y golpea yo creo que para ti tú lo habrías pitado es penalti el problema es la norma el problema es que la norma para mí en lo que yo entiendo del fútbol no es penalti pero según la norma sí lo es entonces no puedo culpar al árbitro es que perdemos de vista de las manos tienen que ser voluntarias y voluntarias para algo bueno voluntarias o que pare un rebota o sea sobre todo que no hay sentido común que quiere que quiere que no hay ventaja no gana ventaja ¿qué quiere hacer? dice voy a evitar que le llegue el balón porque desde aquí me va a meter una volea desde la esquina al otro lado es ridículo con la norma actual tenía en cuenta pues entonces es un movimiento estúpido de Smith pero es que es lo que tú dices que es que es pura es puro instinto es que no no fue mano invisible por cierto Adam Smith no fue mano invisible ehmm no es voy a mentir no es voy a mentir tiene tiene pozo tiene pozo no es voy a mentir mi última búsqueda en Google mientras te hablabas es la mano invisible para no cagarla para decir esta va a ser buena va a ser buena yo me voy anticipando o sea había quedado como un chiste que se cuentan en la RAE cuando están todos ahí sentados y Pérez Reverte y se os voy a contar una chance pero más sacadas directamente de Google bueno le hicieron un roto a Kambala Solanke pero no fue el único roto que se hizo en la jornada porque también Isaac le hizo uno parecido a Van de Ben vamos a verlo también eh joder que son muchas cosas es verdad es verdad que Anthony Gordon tiene la cara de un señor de 87 años esto es así no no pero en este momento pero un momento Alexander Isaac está llorando me da la pasión de que está llorando en esta foto lo que parece está muy compugido diciendo he matado un rival en esta foto lo que parece es que nuestro hermano Pedro Porro le está diciendo Alexander te van a hacer muchas fotos te voy a quitar este moco que tienes aquí que va a salir feo una cosa vosotros sabéis porque claro yo estoy alucinando donde viene el campo que Van de Ben es un reconocido bailador bailador es que me he olvidado ¿cómo se llama esto? ¿bailarín? ¿break dance? ¿bailarín de break dance? es bailador es absoluta pose de break dance de Van de Ben bueno se conoce que en el momento en el que ve que la jugada pues ya no hay manera de alcanzarla dice coge Mickey Van de Ben y dice me voy a soltar unas buenas barras y los pasos más prohibidos que ha visto este estadio mientras mientras el Newcastle al final él lo que dice es que lo importante es participar y pasarlo bien no el resultado lo que me fascina ¿qué ha venido la gente a ver show? pues ya está me encantaría ver la imagen que tiene ahora mismo Van de Ben o sea ¿cómo vio el gol? lo vio realmente a ras de suelo y con dos vertebras menos y del revés 50% de la visión es puro césped es pura hierba purita y en el otro y con el ojo izquierdo igual captas un poco de vicario pero tampoco creas que captas mucho la cara del anciano Gordon por cierto es de oye pero ¿qué hace? espera ¿dónde? por cierto muy rápido semana negra de Mickey Van de Ben por la no inclusión a todas luces injusta en un 11 de la semana en el que no pudo hacer más para entrar y así se me hizo saber y esta semana no tiene fácil de forma a veces un poco beligerante beligerante y ahora en esta es raro gravísimo bueno veo que tenéis mucha coña mucha chanza con estas dos caídas de Kambala y de Van de Ben bueno os congratulará saber que no solo sois vosotros ha sido todo internet en general vamos a ver solo bueno pues algunas imágenes ¿vale? que nos hemos cruzado por el camino joe macho tiene que ser fake ¿no? o sea ¿golando una vuelta o es fake? aquí de absoluto Chile si, si hombre a Kambala le veo más relajado que a la otra que a la otra me parece que vea un tsunami que se avecina Kambala es purito relax porque con la piel izquierda está haciendo lo típico de tocar la arena que está en la sombra porque da gustito que gusta de eso decirme que el gesto de Kambala no es literal el de ya que te has levantado pijamata a hacer la lucha máquina ya que te has levantado bueno son imágenes reales efectivamente de las vacaciones ahí tenemos la siguiente Van de Ben cada vez que un jugador del Newcastle intentó regatearle internet no perdona es increíble internet no perdona ni un resbalo es increíble vamos a ver la siguiente Van de Ben cuando llega la hora de defender ahí está la gente va a olvidar el temporadón de Van de Ben solo por esto ya está solo por recordar bueno Van de Ben esto es lo que yo quería hacer pero me he liado y he dicho bailador de flamenco bailador bueno pues ya sabéis que a Josco Guardian lo retiró Messi en 2022 ya a Mickey Van de Ben pues lo retiró Isaac en abril de 2024 así se escribe la historia amigos bueno en el Bournemouth Man United tuvo un par de jugadas polémicas ese penalti pitado que ya hemos comentado de Smith y el penalti anulado a Christie a favor de El Bournemouth vamos a ver las dos esta es la primera este es el penal hay que decir que ni siquiera el balón llega de un jugador del Manchester United es un rebote en un compañero y le acaba dando a él y está en la esquina del área o sea yo es que de verdad no entiendo no entiendo no entiendo como esto puede ser un penalti no tiene ninguna lógica o sea aplicando la lógica pero aplicando la norma no ya lo entiendo pero incluso incluso aplicando la norma no estoy o sea vale lo pitas pero no estoy del todo convencido que la norma de posición antinatural que hace más grande al cuerpo yo la parte antinatural os juro que no lo acabo de estar tan convencido de ello que hace más grande el cuerpo seguro que es antinatural uff no a él me parece al 100% es tan dudosa que el propio Ten Hag sí que dijo además él se mueve perdona se mueve porque el balón se va hacia allá o sea no es como querer darle al balón es porque el balón rebota y se va a girar así como para defender a quien le va a caer el balón no sé el propio Ten Hag le preguntaron por la jugada polémica a favor del Manchester United en la que ahora la veremos pero dice que no era penalti y dice que lo que sí que podía haber más dudas es el penalti que tuvieron ellos a favor o sea el propio Ten Hag dudó sobre si tenía que haber tirado el penalti Bruno Fernández es otra vez otra situación en la que el Manchester United sale con un punto de un campo con el que honestamente tendría que haber salido con cero la primera parte es para que el Bormut mínimo mínimo se vaya dos a cero porque además o tres por además de los dos goles está el palo que da Milos Kerk que este tiene una ocasión clarísima sinisterna una o dos el Manchester United otra vez ya lo hemos hablado muchas veces no sé si con esa grandeza o esos restos de grandeza que le quedan pero el ve a sacar resultados de donde no lo merece y en un partido en el que el único que brilló fue Bruno Fernández porque antes de ese resbalón de Kambala la jugada por la que se provoca ese gol de Solanque que es un mal control de Hoylund un mal pase de Garnaccio y una absoluta nula cobertura defensiva Kambala es un desastre y el Bormull ya se ponía 1-0 al final le ha alcanzado la lógica al Manchester United yo no pensé que iba a ser tan rápido pero te ha alcanzado la lógica hombre es una temporada nefasta sí pero no por los resultados el juego es nefasto es eso es el tema de que los resultados tapaban un juego que no era sostenible y ahora los resultados van mucho más acorde al juego y hombre yo no me esperaba esta racha del Newcastle pero hay un punto en el que es que estás dejándoselo en bandeja a todos tus perseguidores ya hemos comentado más de una vez el tema del aspecto de gols en sus partidos que no es una ciencia exacta pero claramente demuestra que en sus partidos ha ganado muchos por los cuales no hizo méritos para ganar aquí los perdió por cierto que lo hemos comentado antes del directo si quedan por debajo del séptimo puesto es decir de octavo para abajo será la peor temporada a nivel clasificación de la historia del Manchester United en Premier League ese séptimo puesto es la temporada 13-14 que en memoria es la de David Moyes justo después de la época de Siales Ferguson han tenido varios sextos puestos pero nunca han caído del octavo para abajo así que esta temporada de Ten Hag puede entrar en la historia negra del Manchester United en la Premier League le hicieron esta pregunta a Eric Ten Hag en la rueda de prensa y se levantó y se fue vamos a ver la otra jugada que nos ha quedado pendiente la otra que comentábamos hemos visto la de la mano esta es la otra por ese penalti que reclamaba el Bormuz a Christie que finalmente Arrabito señaló sobre la línea ahí lo vemos bueno es una jugada en la que no vimos una repetición desde este lado que estamos viendo esta foto me da la sensación de que no sé si lo hace aposta o sin querer pero Kambala se planta justo fuera de la línea del área y hace la falta insisto no sé si aposta o sin querer pero yo sí que creo que con las imágenes que se vio durante el partido era fuera por poquito pero era fuera este punto que sacó el Manchester United en Bormuz ha provocado que el Newcastle le supere el Newcastle que goleó 4-0 al Tottenham igual que sucedió por cierto la temporada pasada mismo resultado y lo hizo a pesar atención a esto un dato que tiene muy orgulloso a Nacho González con un 27% de la posesión vamos a ver ese gráfico pero es una estadística de Nacho González pues le ha hecho ilusión ahí lo tenéis el Newcastle simplemente solo tuvo un 27% de posesión ante los Spurs es el segundo porcentaje más bajo que se ha registrado desde la temporada 2003-2004 para un equipo que ganó por una ventaja de 4 o más goles en Préber después del 5-1 del Everton en el Brighton en mayo de 2023 cuando tuvo un 22.3% aquel Everton mucho marido mis aplausos no son para el equipo del Estado de Arabia Saudí son para el Everton porque acabo de recordar ese 5-1 del Brighton con un 22% de posesión increíble yo al dinero saudí no le doy aplaudir como Nacho González dicho esto recordó al Newcastle de la temporada pasada porque el mejor Newcastle de Dijau es el que te ataca sin el balón el que te presiona en la salida de balón el que es muy intenso para forzar ese tipo de pérdidas de hecho hay un gol de Anthony Gordon que no nos enteramos de cómo llega porque estaban repitiendo el anterior y porque fuerzan esa falta pero el mejor Newcastle de verdad que os digo que es el que tiene menos de un 45% de posesión porque ese es el que de verdad es muy difícil jugar contra él fue un parteazo que además hizo defensa de 3 Eddie Howe para anular esa salida de balón y le salió muy bien ya sabéis que esta temporada en el caso del Manchester United cuando las cosas van mal en el campo también van mal fuera en este caso fue Alejandro Garnaccio Alejandro Garnaccio que en su cuenta de Twitter le dio me gusta a un par de tweets que criticaban la sustitución de Eric Tenhard le cambió la segunda parte se conoce que Garnaccio pues no estaba contento el hombre y aprovechó para dejar un me gusta en Twitter que dices hombre ayudar no ayuda no, no ayudar no ayuda ni ayuda al equipo ni ayuda al entrenador ni te ayuda a ti claro pero bueno es una constante yo creo que la disciplina del Manchester United por lo que sea la disciplina pues brilla es un vestuario al capité feil si yo si fuese un jugador ya que sé si quieres ver el mundo arder Frimpón que después del buen rollo de Leverkusen y dice pues yo me apetece Premier pues yo creo que el Manchester United es un sitio en el que me van a coger con los brazos abiertos es un trampolín en este caso coges impulso y bajas al infierno claro muy bien teníamos un pequeño bloque de descenso pero vamos mal de tiempo así que dejamos en este punto la Premier League y pasamos a League 2 ya sabéis que en estas épocas en estas semanas es cuando empiezan a certificarse los ascensos y descensos estamos pendientes por ejemplo del ascenso del Portsmouth que ya está casi casi a punto de hecho ya es prácticamente virtual igual que la salvación por ejemplo del Reading de nuestro amigo Rubén Seyes también en League 1 pero algunas ya se han confirmado en League 2 dos equipos sellaron su ascenso a League 1 es el caso del Stockport County y del Wrexham os recuerdo os recuerdo que hay un vídeo sobre el Stockport County la historia de Dani Vergara en el canal muy interesante en que Nacho González habla con tres personas que estuvieron en aquella época y es un vídeo chulo porque no solo habla de Dani Vergara sino que también habla del club que es un el Stockport County que es un club que está en la zona de Manchester es un proper football club es un club muy molón estadio molón el vídeo salgo yo pero estuvieron conmigo Ili y Juan y tú mismo lo puedes decir te acuerdas de bueno el que era creo que presidente y creo que sigue siendo el Steve Bellis como nos trataron nos abrieron el club para nosotros estuvimos como en un club privado y al acabar venga unas pintas y estuvimos ahí hablando de fútbol un montón de ratos muy entretenido un momento que dije joder no estoy haciendo mi trabajo porque cuando contacté con Steve Bellis para hacerle una entrevista él mismo me dijo quedamos este día en este pub del club y yo me encargo de traer tres leyendas del club y yo me encargo vale pues ya está siento que no estoy haciendo mi trabajo llegamos allí y luego nos invitan a pintas hablándonos del club majísimo nos dejaron grabar dentro no porque había un anuncio te acuerdas es verdad y una y también había una máquina o sea un camión de helados pero de algún jugador no estaba 30 alexanderano creo que estaba pero y no nos dejaron grabar y había un o sea una furgoneta de helados y cada vez que intentábamos grabar la intro se colaba la musiquita se colaba hicimos la intro como 70 veces pero nos alegramos y nos llevamos al Trafford de ahí no sé si te acuerdas a Manchester United Barley que envidia hombre entonces hicimos un amigo de Barley hicimos un amigo de Barley pero era el Barley que jugaba era el West Ham no era el West Ham que ganamos 0-1 que sí sí que jugó Alex Kral es verdad ah ese fue eso lo que había pasado Alex Kral pero pero allí en el estadio nos encontramos con lo hemos contado mil veces la mano más grande que jamás me ha estrechado alguien que era ese señor de Barley le di la mano y me la abrazó o sea me dio su correo electrónico y todo trabajaba en Amazon me dijo cuando vengáis a Barley me avisas que tengo mucho contacto con el club y tal un día tendremos que contar por cierto al lado de quién te sentaste la última vez que fuimos a Stanford Bridge al Chelsea 4 Manchester United 3 un día metemos un poco de filtros a la historia y la contamos en otro momento un aplauso Eugenio ha regalado suscríbete una genio absoluto bueno os he dicho que han ascendido el Stockport County y el Rijksham y el tercero que podría ascender en League de League 2 a League 1 es el Mansfield que le saca 5 puntos al MK Dons con un partido menos hemos hablado un poco del Stockport County estos días tendremos vídeo de todos los clubes que van a ascender hemos hablado del Stockport County hablamos un poquito del Rijksham después de las tres los jugadores del equipo galés se fueron a celebrarlo a un pub con varios aficionados vamos a ver algunas imágenes ahí está el portero Mark Howard que es el de la derecha por si había dudas el de la derecha tomándose un chupito con un aficionado y dice bueno hombre chupito te diré que es un Jagerbond claro ahí está de hecho sí sí hay vaso dentro efectivamente sí 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 es un genuino Jagerbond como les gusta la tontería esa del Jagerbond con un vaso a los ingleses y ahí vemos a Paul Mullen que es el segundo máximo goleador de League 2 con 23 goles cantando encima de una mesa ahí lo veis el hombre encantado de la vida segundo máximo goleador de la división hay que decir que es verdad que dentro de que no tiene mucho romanticismo la historia del Rexham por la inyección de pasta y tal la de Paul Mullen dentro de todo sí que mola porque es un tipo es obrero del gol no y sobre todo que hay que saber diferenciar el hecho de que han llegado unos dueños a un club y le han metido pasta y es un club que tiene unos salarios de nivel championship unos jodos de nivel championship con bueno pues que los fans se alegran genuinamente y con historias de futbolistas y demás quiero decir y que es un club de 1864 y que el club es un club histórico lo que en cambio no puedes decir romántica no puedes decir que el ascenso ha sido desafiando el tal un milagro eran los favoritos el año pasado cuando sumaron 100 no sé cuántos puntos en quinta división y eran los favoritos de este año y yo creo que serán los favoritos el año que viene otra vez de hecho nuestro vídeo que creo que tenemos que ver el viernes pero nuestro vídeo del Rexham va a ser diferente al de los equipos que van a ir ascendiendo porque hay que evidentemente informar y darle todas las capas que tienen toda la historia en cambio en Rexham no están súper contentos de que les digan estas cosas porque ya hemos descubierto con Andrés Baiz que la cuenta de la media inglesa le ha bloqueado Rexham.com que creo que es un portal de noticias de la ciudad también te digo pero esto ya sabéis de dónde viene sí del vídeo que hicimos del vídeo que hicimos sí sí no estuvimos finos ese día pero bueno para bloquear no da yo creo tampoco bueno es que les enviamos a todo el mundo todo el mundo no era lo que decíamos sino que les pedimos una entrevista con los dueños y no les gustó y no les hizo gracia bueno ahora veo que nos han bloqueado no bloqueo directamente bloqueo hay una guerra abierta ya ya podemos hablar del Rexham sin tapujos y Leo Lear necesitaba esto para hacer el vídeo que va a hacer la semana que viene sobre Rexham y le habéis dado todo a ver el Rexham cuidado a tope con el equipo a tope con la afición pero evidentemente romanticismo romanticismo ya está hay que decir nadie se ha saltado las normas en el Rexham porque en Quinta no hay normas sí sí pero que no se las han saltado no se las han saltado pero quiero decir que a partir de ahí lo único que decimos es que no es una historia romántica de superación o sea no se puede hablar del Rexham con milagro porque no es el Esther bueno para celebrar el ascenso del Rexham y el cumpleaños de Rob McElheny que fue el domingo Ryan Reynolds decidió gastarle una broma colgó en la galería Try Pope de Rexham un retrato de McElheny que imita el de Kate Winslet en Titanic ya que el barco llevaba botellas de Rexham Lager el dibujo se puede comprar online ya no dan punta nada ya decía yo que en algún momento ahí está ahí está posando ¿verdad? con ese collar como si estuviera a bordo mucho pedo ahí está no tengo una opinión formada claro yo sí es el cumpleaños del copresidente Rob McElheny a Titanic size surprise una sorpresa del tamaño del Titanic ahí está ah bueno no ¿cuánto vale? un segundo es que es que hay cuadros camisetas hombre lo han hecho con vistaprint hay que bueno ahí está hay cojines también pillows ahí están y muy bien con el tema del cojín a mí me llama sí te llama ¿lo compramos? es que me fastidia darles dinero que no lo necesitan prefiero gastarme dinero en el stock por county en una noche tonta ese cojín joder te puede dar hombre te puede dar un lugar muy llito donde apoyar la cabeza ahí sí eso sí eso sí eso sí muy bien muchachos pues hasta aquí el análisis de la jornada en el fútbol inglés pero ya sabéis que el análisis de la jornada no está completo hasta que se ve el carro y el once de la jornada si quieres apoyar este proyecto no dudes en hacerte en miembro por el precio de una cerveza al mes